En la actualidad, existen comunidades aisladas de la globalización y de las ciudades más cosmopolitas y tecnológicas del mundo. Gualachay es una ventana a este mundo rural y distante de un pequeño poblado ubicado al sur de Brasil, donde aún sus habitantes hablan un viejo dialecto alemán desde hace más de 200 años y viven en la simplicidad que les provee elegir sus vidas con sus valores humanos. Especialmente porque cuando yo contaba para las personas en el Rio de Janeiro, la mi historia personal de una niña nacida en el interior del Rio Grande del Sur, en una comunidad de origen alemán, cuando yo contaba que solo aprendí a hablar portugués con 7 años de edad, que yo tengo alemán con primera lengua, que mis padres, mis avós, que no son alemánes, son brasileños, que no Brasil nunca aprendieron a hablar portugués, en fin, cuando yo comenzaba, cada vez que yo hablaba de mi historia personal, yo sentía que las personas estaban muy impresionadas, y que ellas no tenían ningún conocimiento sobre estas historias, sobre este tipo de cosas que acontece en el sur del Brasil, sobre estas comunidades alemánas. Volto al lugar de mi infancia, de donde salí con nueve años de edad, por lo que siempre estuve cerca, el tiempo aún sigue el mismo ritmo lento. Fueron varias etapas, pero en una primera etapa, yo quedé un mes, así, en la, ¿no? Fiquei un mes, en la, conversando con las personas, escuchando las historias y intentando entender por donde yo iba a comenzar este filme, porque yo tenía una idea, no tenía un roteiro, no tenía nada, solo tenía una idea de que yo quería hablar sobre este lugar y no sabía mucho como. Yo conocí, luego, en la llegada, un profesor que tenía sido profesor de mi madre, que fue profesor de mi tío, que, en la época, ya tenía 82 años, que es el profesor Beno. Y alguien me contó que este profesor tenía un libro escrito sobre Valarraia. Y cuando me mostró este libro, esta joya, que era una cosa muy preciosa, todo manuscrito, con fotos coladas, con documentos colados, ¿no? Yo fui muy impactada, y ahí yo dije, aquí está el filme, ¿no? Aquí está el comienzo del filme, este libro es el comienzo del filme. ¿Portugueso o alemán? Yo quería comenzar el proceso con... del lugar donde ellos migraron, ¿no? Yo tenía interés de ir a ir a ir a ir a ir a hacer más de la vida, ¿no? Yo quería comenzar el proceso con... del lugar donde ellos migraron, ¿no? Yo tenía interés de ir a ir a ir a hacer más de la vida, ¿no? Pero, ¿no? Yo tenía un camino de vuelta, que nadie hizo. ¿No? Yo conseguía ir a ir a ir a o sul de Alemania, a sudoeste de Alemania, que es donde fica este lugar que se llama Hunsrück. Yo fui para allá, leí a un cámara, hice las imágenes, escondí depoimentos, entrevistei las personas. Y después de ese periodo de tres meses, morando en Alemania, estudando alemán, fue una cosa muy fuerte para mí también, ¿no? Fue retomar un contacto con una cosa que, en realidad, no es mi. Yo no soy alemán, soy brasileña, pero, al mismo tiempo, algunas cosas me... Yo tenía una identidad, ¿no? Yo me sentía, así, tan en casa, en algunas situaciones. Y yo pensé que esto todo podría ser un buen material, ¿no? Para... para un filme. Y cuando yo vuelto, entonces, en 2004, yo tenía una cosa que era, así, una necesidad vital, ya, de hacer un filme. Yo era como si no pudiese más seguir mi vida si no realizase ese filme. Y yo, 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 ¡Gracias!